Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta Me gusta cantar, me gusta reír, me gusta soñar, me gusta volar Me gusta correr, me gusta pintar, me gusta flotar, me gusta besarte Estás cada día más lindo 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 Estás cada día más lindo